¡Gol! 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 Ya todos darnos a chutar Las mierdas guarían en cualquier mar Y a jodernas decimos empezar Con la talla de mi total Midus penultantos Midus penultantos De mi mano la asustamos De su cerebro reventamos Que se tapen los oídos Que esto no es solo ruido Midus penultantos Midus penultantos Midus penultant Midus penultant Midus penultant Pian